Somos el son de Boringén, somos el son hispano, con el de son unimos a todos nuestros hermanos Si trabas en la lengua canta el pueblo, no se tapa la venta, solo hay que hacer mal con los el miedo, no tengo por qué callar Somos el son de Boringén, somos el son hispano, con el de son unimos a todos nuestros hermanos Si te quieres divertir y las penas olvidar, ponte a gozar, ponte a bailar, quédate a invitar Somos el son de Boringén, somos el son hispano, con el de son unimos a todos nuestros hermanos Este son que le dedicamos a ustedes con hermosura, así es que le demostramos parte de nuestra cultura Somos el son de Boringén, somos el son hispano, con el de son unimos a todos nuestros hermanos Cuando me pongo a cantar, señores tengo homenaje, de trovador tengo traje y lo voy a demostrar Somos el son de Boringén, somos el son hispano, con el de son unimos a todos nuestros hermanos ¡Selen! ¡Selen! Somos el son de Borinquén, somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Cuando vaya por tu tierra, no me desaron el rechón de manos Hasta ven, dame un abrazo de hermanos Vívalos hoy, somos el son de Borinquén, somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Amor y paz en el alma, amor y paz en el corazón Así decía el buen pastor, al que me siga nada le falta Somos el son de Borinquén, somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos Por ti a gozar y por ti a bailar En el rey caipita, somos el son de Borinquén, somos el son hispano Con este son unimos a todos nuestros hermanos ¡Silencio! 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 Si no quiera que uno vaya Es así la humanidad Más vale olvidar tus penas que yo a ti voy a cantar Hablar no vale la pena, la lengua está que condena Este es el barrio donde yo nací, el rincóncito donde yo viví Hablar no vale la pena, la lengua está que condena No vale la pena, por esa lengua que tú resuelta Hablar no vale la pena, la lengua está que condena Que donde quiera que tú te metas, la lengua te azotará Hablar no vale la pena, la lengua está que condena Por eso yo sigo hacia adelante Que importa, que importa la lengua ajena Hablar no vale la pena, la lengua está que condena Pero no vale la pena, no vale la pena, la lengua está que condena Hablar no vale la pena, la lengua está que condena Esta es la puerta que abierta espera Cuando otro pueblo salgo a cantar Hablar no vale la pena, la lengua está que condena Hablar no vale la pena, la lengua está que condena Es preciso ser sincero y andar siempre con la verdad Y andar siempre con la verdad, cosa buena Hablar no vale la pena, la lengua está que condena Porque yo siempre he sido así señores A la música les rindo honores Hablar no vale la pena, la lengua está que condena No, no, no se equivoquen con la selecta Puerta de tierra de pura selva Hablar no vale la pena, la lengua está que condena Es la lengua la que condena La lengua es la que condena Hablar no vale la pena, la lengua está que condena 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 Ayúdame papá que se me va Bíbaro Soy No me iré sin saludar Bíbaro Soy A mis rivales cantores Pues yo les traigo esta playa Es muy sincera amistad Bíbaro Soy Si no vayan a pensar Bíbaro Soy Que yo soy un parero Viva la Fren Tan solo decirles quiero Viva la Fren Sin que se enoje ninguno Que yo también siento orgullo Viva la Fren Porque puedo ser primero Que yo también siento orgullo Viva la Fren Porque puedo ser primero Viva la Fren 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 Daniel Franco y el jíbaro Rafael de Borinquén. Qué dichoso soy en mi Borinquén, contento me siento en mi Bante. Qué dichoso soy en mi Borinquén, contento me siento en mi Bante. Qué dichoso soy en mi Borinquén, contento me siento en mi Bante. Qué dichoso soy en mi Borinquén, contento me siento en mi Bante. Qué dichoso soy en mi Bante. Qué dichoso soy en mi Bante, contento me siento en mi Bante. Qué dichoso soy en mi Borinquén, contento me siento en mi Bante. Alvarado ya se ha ido, también Augusto Coen, Puerto Rico ha perdido los jíbaros del ayer de Borinquén. Qué dichoso soy en mi Borinquén, contento me siento en mi Bante. Allí te espero. Aplábanse ustedes mismos, que te lo merecen. Chévere. Sí, señor. Sí, chévere. Chévere.